¡Loco de Atar! ¡Loco de Atar! ¿Tú estás loco? ¿Quieres convencernos de que las cosas marchan bien? ¿Quieres contentarnos con las migajas que no ten? Desde que al final, la vida no se abrida Desde que al final, la vida no se abrida ¡Polame! Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer Todo, no puedes más, no puedes más, no puedes más No estás solo y tienes que enfrentarte Por lo que tú has hecho crecer Quieren contenernos, romper los pasos en la piel Desde que al final, la vida no se abrida Desde que al final, la vida no se abrida ¡Polame! 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 Fíjate solo, fíjate solo, que tú vas a dar Fíjate solo, fíjate solo, que tú vas a dar 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 Gracias por ver el video.